Muchísimas gracias, buenos días, un cordial saludo para toda la provincia, un agradecimiento a este medio de comunicación. La empresa de seguridad Carrín Aldaz Fuertes, con más de 15 años de servicio en la comunidad, tiene dentro de su planificación estratégica para el presente año, como objetivo fundamental, contribuir de una manera más directa con la sociedad en lo que se refiere a la seguridad privada. Para ello va a iniciar una serie de conferencias, la iniciamos el día de hoy en la Cámara de Comercio a las 18 horas, sobre el tema específico de la seguridad y prevención de pérdidas. Este tema es muy importante por cuanto nos va a permitir que la sociedad pueda tomar conciencia de la real importancia de este tema de prevención de pérdidas, ya que incluye un sistema integral, no es solamente el hurto interno, el hurto externo, son todas aquellas actividades que involucran su negocio y su comercio y le va a incrementar sus beneficios. Especialmente estos temas van direccionados hacia los comerciantes. Está básicamente orientado hacia los comerciantes, que son parte de la Cámara de Comercio, y a los usuarios de nuestro servicio. Posteriormente iremos abriendo ya más el campo, pero inicialmente vamos a comenzar con los asociados a la Cámara de Comercio. Cuando usted habla del tema hurto interno y externo, ¿a qué se refiere puntualmente? Ya, nosotros dentro de la prevención de pérdidas, existe porcentajes muy altos, un 35% aproximadamente de las pérdidas que se ocasionan en un negocio, en una empresa, son producto del hurto interno o externo. Habría que definir ya en un estudio y un análisis de la empresa, definir exactamente cuál es el verdadero motivo por qué esa empresa está perdiendo, sea porque parte de sus proveedores, sus empleados, pues, ocasionan pérdidas a la empresa, o puede ser personal externo, que puede ser el causante de estas pérdidas. A eso se refiere el hurto interno y el hurto externo. En cuanto al manejo operativo de riesgo. Ya, ese es un tema importante porque nosotros, la empresa va más allá de la reacción. Normalmente asociamos la seguridad con una persona uniformada, armada y una respuesta inmediata. Así es. Nosotros en el manejo operativo de riesgo tratamos de prevenir, porque el 85% de la seguridad y la prevención de pérdidas está en la prevención. Es lógico. Porque el momento que se suscita ya un incidente o un evento y ya realmente la seguridad como queda un poco desplazado y es por eso que el trabajo tiene que estar orientado hacia la prevención y esto permite el manejo operativo del riesgo. ¿En qué consiste esto? Muy básicamente, eso vamos a trabajar en estos talleres. El trabajo consiste en determinar las vulnerabilidades que tiene una empresa, un negocio. Estas vulnerabilidades miradas desde un enfoque integral, desde sus empleados, desde sus proveedores, desde sus clientes, el medio en el cual se desenvuelve, el tiempo en el cual está desarrollando sus actividades. Por ejemplo, analizamos los periodos de delincuencia en el año, posiblemente en el mes de agosto, de acuerdo a los indicadores, son los periodos en los que más robos se suscitan. ¿Por qué cree usted que es ese factor? Probablemente eso obedece a diferentes factores, no puede ser en todas las provincias similar. Puede ser que en la provincia de Santo Domingo sean por factores de tiempo, consideraciones comerciales. Entonces, esos son los análisis que nosotros hacemos en cada uno de los negocios y empresas para determinar estas condiciones ambientales que nos van a permitir obtener un buen diagnóstico. Definimos sus vulnerabilidades y pasamos a establecer cuál es la probabilidad de ocurrencia de un incidente, cuál es el impacto que va a tener este incidente en esa empresa, cuáles son las pérdidas posibles. Finalmente estableceremos los controles para prevenir esto. Ese es el manejo operativo del riesgo. Ya, en cuanto a la reducción del costo, el control y seguridad, ¿a qué se refiere especialmente? ¿En el control de la seguridad en el sistema que se utiliza dentro del negocio? Exactamente. En la actualidad, en la seguridad privada, pues hay muchas empresas que ofrecen un servicio posiblemente de menor calidad en lo que corresponde a guardianía física. Ya. Nosotros queremos innovar para presentar, en base a este diagnóstico, en este análisis de vulnerabilidades, en base a este manejo operativo del riesgo, en base a estos controles, establecer nuevos mecanismos y nuevas formas que permitan reducir los costos de una guardianía física. Ajá. Es decir, complementarla con recursos tecnológicos, complementarlas con procedimientos, complementar con programas de seguridad. Esto permite mejorar los controles y posiblemente reducir los costos en seguridad. Ajá. Estos temas, esta capacitación, ¿se dará a todos los socios totalmente gratuitos o tiene un costo adicional? Nosotros, como le he manifestado, la empresa Jarrín Aldaz Fuertes, tiene como objetivo estratégico contribuir con la sociedad y es por eso que he abierto el curso, el seminario del día de hoy en la tarde, es sin costo alguno, porque nosotros queremos iniciar que la gente tome conciencia real del potencial que es este tema de seguridad y prevención de pérdidas y los beneficios económicos que va a tener su empresa. Dentro de estos temas, cuando ya se está proyectando, cuando ya se los ejecuta y las personas, los comerciantes, tienen conocimiento, ¿qué tan importante es la presencia de la Policía Nacional? Bueno, la Policía Nacional, sin duda, es un elemento sumamente importante. Hace unos minutos acabamos de ver la exposición del ECU 911, pero en definitiva vemos que es la seguridad tradicional de reacción, de respuesta, es decir, viene cuando le llamo, ocasionalmente puede que no llegue. Nuestro trabajo de la seguridad privada va orientada a la prevención, es decir, evitar al máximo que llegue el momento de pedir un auxilio inmediato. Gracias, gracias al Teniente Coronel Wilson Betancourt, Jefe de Operaciones de Seguridad.